Aniel Velasquez y Emerson Plata presentan su nuevo álbum titulado Genesis Te pido, te pido perdón porque te hice sufrir Por ocultar tu sol tras una nube gris El día que me fui de tus besos Amigos, gracias por la invitación, contento de estar aquí en Vallejupar Trayendo el mensaje a toda la gente vallenata, que le gusta el vallenato romántico, el vallenato bien hecho Aquí estoy con mi compadre, Maestro Emerson Plata, creador de un estilo también Y bueno, nada, agradecido con toda la gente que hasta ahora nos ve, le mandamos un gran abrazo Una y dos son tres, me volviste a engañar, la otra vez te perdoné Amigos, yo vengo de una dinastía, bueno, de vallenato, de artistas, Aníbal, Eunice, Nelson Velasquez Que han trabajado siempre por hacer vallenato bien hecho, por la música vallenata Y bueno, indiscutiblemente podía faltar a Aniel para hacer música también para toda la gente Y me enamoré, hermano, desde muy pequeño de ese vallenato romántico Y aquí estamos haciendo música hoy en día Y contento, como te digo, obviamente de estar aquí en Vallejupar Pero usted ya no va más Una y dos son tres, me volviste a engañar Bueno, estamos todo el mes de julio trabajando, gracias a Dios, en Medellín Porque en Medellín tenemos varias presentaciones, todo el eje cafetero En agosto, perdón, sí, en agosto ya vamos para Estados Unidos Aquí tenemos en el interior del país también varias presentaciones Entonces, varias cosas, a toda la gente lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Para que estén pendientes de todas las fechas que tenemos con Aniel Velasquez y Emerson Plata La otra vez te perdoné, pero usted ya no va más Arroba Aniel Velasquez, así me encuentra, arroba Emerson Plata Para que encuentren todo lo de Aniel Velasquez y Emerson Plata Te pido, te pido perdón porque te hice sufrir Por ocultar tu sol tras una nube gris Yo me dedico a hacer música y a hacer vallenato, gracias a Dios, con contenido, con buena música Por eso estoy al lado de un grande hermano que es Emerson Plata Y estoy agradecido que nos permite, obviamente, Dios, como te digo, siempre darle buena música a la gente El día que me fui de tus besos Mi primera ilusión es hacerte feliz Yo te juro, mi amor, nunca vuelve a ocurrir Si intenté de todo y no puedo Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstalo servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!